Hola, muy buenas tardes. Esperando que se encuentren todos muy muy bien. Dándoles una disculpa porque por cuestiones de trabajo, de tiempo, de estudios, pues no había tenido tiempo de subirles un videíto. Pero ya esperando tomar esa buena costumbre y pues esperando lo que ustedes vean y escuchen les sirva en su trayecto de vida, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que a todos los seres humanos nos cuesta bastante. Hasta el momento no he visto a una persona que se la haga fácil porque no es una decisión fácil. ¿Sí? Bueno, pues en sí, en sí la vida no es fácil, ¿no? Pero hoy vamos a aprender a decir no sin remordimiento, ¿no? Desde pequeños nos vendieron una idea de que siempre nosotros debemos de quedar bien, de que yo siempre tengo que portarme bien, de que yo siempre tengo que decir sí a todo porque decir sí me hace una buena persona. Cuando no es así, realmente no es así. Son creencias que nuestros padres, nuestros abuelos, algunos amigos, jefes, compañeros nos han inculcado durante toda nuestra vida, ¿no? Independientemente de la edad que tengamos. Pero, bueno, cuando digo que no es fácil, claro que no es fácil. ¿Por qué? Porque a veces creemos que perdemos más de lo que vamos a ganar. Cuando realmente no es así. Decir no, no tiene por qué ser tan complicado. Crecer, madurar, es parte de ese proceso, ¿sí? Hay miedos que debemos de enfrentar. Hay luchas, ¿sí? Que son inevitables pelearlas. Y al aprender a decir no, me va a librar de muchos, muchos problemas que ni siquiera son míos. Si nos damos cuenta, dichos problemas, la gran mayoría, son por no aprender a decir no, ¿sí? Es porque queremos quedar bien y nos volvemos la estilina, nos volvemos la sombra de los demás. Y siempre les decimos que sí a todo. No hay que confundir el término servilista con el término servicial. Una persona servilista es aquella que dice sí a todo, o sea, que no tiene vida propia, que es sí lo que tú quieras, sí lo que tú digas. Y una persona servicial es una persona que te ayuda, pero que en su momento dice, ¿sabes qué? Por el momento no tengo tiempo o déjame acabar primero lo que estoy haciendo y con gusto te ayudo, ¿no? Vienen muchos miedos acarreando eso, ¿no? Definitivamente. Miedo a que las personas se enojen conmigo y que se alejen, a que se enojen, a que me contesten mal, o que simplemente me lo tomen a una manera no muy formal o no muy madura que digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las personas saben escuchar la verdad. No debemos de mentir, por supuesto que no. La verdad siempre da la razón. Por muy piadosa que sea la mentira, no debemos de hacerlo. Pero ¿por qué mentimos y por qué decimos a todos sí? Insisto, porque yo quiero sentirme querido, quiero sentirme acogido, quiero sentirme arropado, y por eso a veces llego a mentir y llego a despersonalizarme y transformarme en lo que los demás quieren, ¿no? ¿Cómo? Cumpliéndoles sus caprichitos, cumpliéndoles todo, dando, justificándonos por todo cuando no lo debemos de hacer. Si yo tomé una decisión es porque yo creo que es la correcta, y si me van a juzgar o me van a criticar por ello, pues bueno, debo de respetar ese punto de vista, pero tomarlo en cuenta que yo tomé esa decisión porque era lo conveniente para mí a largo plazo. Entonces, no tener miedo, las personas que realmente te quieren, te aceptan, no te van a obligar a decir un sí. Si tú en algún momento de tu vida dices que no, y te la pienses y dices, ¿sabes que me cuesta mucho? Yo te invito a que reflexiones. ¿Cuántas veces, por no decir no a tiempo, te has llenado de problemas o más bien te has arrepentido de no decir no cuando es el momento adecuado? Definitivamente, insisto, es una decisión que cuesta mucho, ¿por qué? Porque queremos sentirnos queridos, pero se van a dar cuenta con el tiempo y con la edad, que las personas que realmente los aman no los van a obligar a hacer cosas si ustedes no quieren. Y si tú dices no, no te lo van a tomar a mal, simplemente lo van a ver que es parte de tu decisión, que es parte de lo que tú quieres en este momento, y, insisto, no te van a juzgar por no decir no cuando no tengas ganas de hacerlo. No hay por qué, insisto, no hay por qué siempre luchar por uno quedar bien, por siempre ser yo el que me desviva para que las personas hablen bien de mí, perdón. No. Recuerden que también la otra persona tiene que ser su otra parte del trato, su otra parte del trabajo, y también ella debe de poner de su parte. No todo debe de ser de aquí para allá, también debe de ser de allá para acá, porque, porque pues es parte de... Si yo doy más de lo que me corresponde, doy más del sin, voy a sufrir, ¿por qué? Porque me voy a decepcionar cada tres minutos, ¿sí? Porque me voy a pelear con cualquier persona, o más bien me voy a sentir. Actualmente las personas son muy sentimentales, muy, muy sentimentales. Y cualquier cosa que tú digas, bromeando o no bromeando, se lo toman a mal. Bien dijo un amigo, y me gustó esa frase que dijo, dijo, tómatelo en serio, pero no a pecho. O sea, tómenselo en serio, pero no se lo tomen muy, muy, muy a pecho, porque eso les afectaría en todas sus aristas como personas, ¿no? Yo los invito entonces a que piensen, reflexionen, aprendan a decir no. Recuerden que esta vida hay que tomar algo para ser feliz, y eso que tomamos deben de ser decisiones. Y cualquier decisión que ustedes tomen, si para ustedes es la correcta en este momento, pero viendo hacia el bien a largo plazo, pues es la decisión adecuada, ¿sí? Permítanse ser seres humanos, tienen el derecho a equivocarse, no juegan al ser el perfeccionista, porque también es un precio muy caro, y créanme que después se van a arrepentir. Aprendan a que la vida debe de fluir, de que hay momentos buenos, momentos malos, y no sobreviven más fuerte, sino que más rápido se adapta a los cambios. Esperando les haya gustado estos pequeños minutitos que estuve con ustedes, insisto que me gustaría que me dijeran de qué tema quisieran que yo hablara para que ustedes estuvieran más a gusto, y pues aprendamos todos de todos, ¿no? De nuevo, muchas gracias, y esperándose cuenten muy bien. Cuídense y feliz inicio de semana. ¡Gracias!